Este año hicimos un concurso de nacimientos, los mejores nacimientos, pensando en retomar las tradiciones, los orígenes del motivo de la Navidad, y la verdad, muy bonitos trabajos, muy bonito el empeño que han puesto, y fue un reconocimiento simbólico, pero también en efectivo, en los premios, pensando en que puedan fomentar esta tradición entre todas las familias de Santé. Sí, la verdad es que mucho trabajo, mucho amor para la instalación, y volvemos a lo mismo, a veces pensamos en la Navidad simplemente en regalos, y el verdadero origen de la Navidad es el nacimiento del niño.